Aros Olímpicos en Maratón Radio con Rafa Gandía ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al 70 programa de Aros Olímpicos en Maratón Radio. Último, será el último, el de este jueves último del año de este apasionante 2018 que cerraremos en apenas una semana. Y que bueno, va a dar comienzo un 2019 no menos apasionante con múltiples clasificaciones olímpicas. La mayoría que se van a cerrar a lo largo de este año 2019 que empieza fuerte y donde estaremos de nuevo cada semana contándoos todo lo que suceda y todas las alegrías que a buen seguro nos van a dar nuestros deportistas tanto olímpicos como paralímpicos en este año que empieza en breve. Y cerramos el programa, bueno, lo primero recordando lo mejor de estos últimos siete días como hacemos todas las semanas y lo hacemos con un, bueno, con una pareja, una pareja de oro. Aunque en este caso se llevaron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista de Londres que son Albert Torres y Sebastián Mora que volvieron a subir al podio en la prueba de Madison, en la conocida coloquialmente como americana, en esta cita en la capital británica. Una cita que también el propio Mora pudo redondear si hubiera por poquitos puntos accedido a la tercera plaza, acabó, finalizó cuarto, en el Omnium. En el Omnium esta prueba compuesta por varias pruebas dentro de la pista ciclista. También dos cierres, dos cierres de participación, el de la selección española femenina, la absoluta femenina de Balomano, las guerreras, que acaban en diecimosegundas en el Campeonato de Europa. Bueno, una competición que seguramente ellas mismas o el propio Carlos Viver esperaban más del equipo nacional, pero que nos llevamos la alegría de forma individual con una Carmen Martín que sigue siendo la mejor en su puesto y así lo acreditaron entrando en el 7 ideal del torneo por segundo torneo continental consecutivo. Ya lo hizo en 2014, lo hace ahora en 2018. Y también la selección española de hockey masculino que finalizaba decimotercera por debajo de las expectativas marcadas sobre todo por su seleccionador, el francés Frédéric Sollez. Décimotercera en este torneo que, por suerte, solo le hace perder un puesto en el ranking mundial cara al preolímpico que se disputará a finales del año que viene aún en lugar por saberse. También, como pasó con Balomano, un premio individual, en este caso colectivo, pero premio para el equipo, para los Red Sticks, que se llevaban el trofeo Fair Play al equipo más limpio en este Campeonato del Mundo que ganaba Bélgica por primera vez en su historia lograba el oro en un Campeonato del Mundo. Y nada, nos vamos al programa que luego que lo comenzaremos con una entrevista, precisamente hablaremos de hockey con Carmen Cano, la delantera andaluza, miembro, partícipe de ese bronce histórico de la selección española de hockey femenino que lograba en Londres este pasado mes de agosto y que nos atenderá en nuestro micrófono contándonos muchas cosas, una entrevista muy interesante que hemos podido hacer con la GNN. Continuaremos con el espacio visibilitas.com donde nuestro Raúl Cosín se fita esta semana con Fátima Díame, donde el atleta nos contará cómo ha sido este año, buen año para la saltadora y todo su esfuerzo puesto ya en un día en 2019 y en 2020 que le pueda llevar a disputar sus primeros Juegos Olímpicos. Y al cierre en Aros Paralímpicos viene, vuelve, regresa Alma Aranda que nos trae una interesantísima, una nueva e interesante entrevista de Alma. En este caso, esta semana con Juan Arturo Gisper y José Vicente Matíes, que son vicepresidente y vicepresidente respectivamente del Adérez Burjasot, que es el equipo en el cual se inspira esa película que está teniendo tanta repercusión como es Campeones. No lo perdáis, la buena de alma nos trae otro entrevistón. Y nada, antes de comenzar, recordaros cómo podéis seguir contactando con nosotros, que aunque estemos en vacaciones, os vamos a contestar a todo lo que nos digáis y nos preguntéis cómo hemos hecho hasta ahora. Ahora, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter aros, arroba aros olímpicos, a través de nuestra cuenta en Facebook que es aros espacio olímpicos y desde hace unas semanas a través de nuestra cuenta de Instagram que es aros olímpicos todo junto. Y también, obviamente, que se me olvidaba, a través de nuestra cuenta de email que es aros olímpicos arroba maraton radio punto com. Y en este último programa de 2018 no vamos a dejar de hacerlo y recordaros por qué estamos aquí, porque los juegos son todos los días. En 2018 estamos aquí en Sevilla, la última concentración del año, una concentración extra que no estaba prevista. ¿Qué tiene Sevilla? ¿Qué os habéis encontrado a nivel ciudad, campos, institución? Pues España es la primera vez que creo en la historia que viene a jugar aquí o a preparar aquí campeonatos o torneos y la verdad que nos han abierto los brazos de una manera increíble. Siempre en Andalucía lo hacen, pero encima en Sevilla que nunca habíamos venido, como que hace especialmente ilusión. La ciudad y el ambiente, la gente, la instalación, es todo, la verdad que son increíbles y a nosotros estamos encantadas de poder venir aquí y de que nos reciban de esa manera. ¿Y como andaluza qué significa? Porque este año has estado en tu casa, en Alcalá, en Jaén, en este caso, y ahora en Sevilla. ¿Qué significa para ti, como personalmente? Al final he crecido aquí, en este entorno, y casi en mi familia, y vuelvo como a casa. Da igual en qué parte esté, si en Alcalá pues mejor al lado de casa y de mi familia y de mis amigos, pero siempre que vengo a Andalucía o vengo a mi tierra, pues me hace recordar todo lo que viví de pequeña y la ilusión que tenía en ese momento de poder llegar a donde estoy ahora, ¿no? Y yo creo que eso es lo más grande que puede pedir un deportista. ¿Y crees que esto ayuda al crecimiento del hockey andaluz? Sí, la verdad que sí. Siempre y cuando nosotros como selección podamos ir a diferentes ciudades, a diferentes puntos donde se juega el hockey, creo que ayuda a las niñas a imaginarse o a verse cómo ellas pueden llegar también a ese nivel o imaginarse en un futuro poder estar ahí. Y a mí en su momento me hubiese ayudado mucho también poder haber recibido esas visitas de selecciones o de jugadoras importantes así que pudiesen haber venido a mi ciudad y por qué no. O sea, creo que es una manera perfecta para incrementar el hockey en España. Ahora en la selección estás tú, está otra gianense con María Celé Ruiz, hasta hace nada está Rocío Gutiérrez de Cádiz. ¿Crees que sentís un poco esa responsabilidad un poco del hockey andaluz ahora mismo ya que además en la selección masculina no hay ningún andaluz ahora mismo? A ver, sí porque sabemos lo difícil que nos ha costado a nosotras llegar hasta ahí donde estamos y sabemos el camino que hay que seguir para poder llegar ahí. Y si con nosotras como ejemplo podemos ayudar a esas niñas que están entrenando ahora en Andalucía a que con lucha, trabajo y sacrificio y esfuerzo todo se puede conseguir, pues ¿por qué no? O sea, y si nosotras tenemos la suerte de venir a casa y poder demostrarle que con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir, pues para nosotras es el orgullo más grande. ¿Pero sentís referentes ahora mismo? Sí, no sé. Es, o sea, no referentes sino como especiales porque te tratan como, no como una heroína porque eso es algo ya superior, pero como te ven como, joder, alguien a seguir. Y eso a nosotras a mí me llena de orgullo y es como, ala, qué fuerte. Cuando yo de pequeña era todo lo contrario, era como que yo admiraba a esas jugadoras, ¿no? Y que te lo hagan ver a ti es muy especial, la verdad. ¿Y tú a quién nos mirabas cuando eras pequeñita? Bueno, sigue siendo pequeñita. Sí. Es jovencita, pero... No sé, o sea, tenía muchos referentes, la verdad. O sea, yo de pequeña siempre me fijaba en Monse Cruz, por ejemplo, porque llevaba mi número, era el que más me gustaba, era pequeñita también como yo, corría muchísimo, era delantera, como en su momento también a mí me gustaba. Bárbara Malda también me encantaba, no sé, tengo mucha gente, no tenía como una figura así especial. Siempre en el deporte me fijaba en Rafa Nadal, por ejemplo, pero así de hockey, no sé, era el conjunto, lo que a mí me ilusionaba, el querer llegar ahí y decir, ala, qué guay sería intentar representar a España o jugar, pues, unos Juegos Olímpicos o un torneo importante. ¿Y tú pedías autógrafos cuando eras pequeña? Claro, sí, sí, como todas. ¿Y a quién? Pues a Monse, de hecho, es que me acuerdo que porque Monse me cambió la camiseta en un campeonato que hubo en Alcalá que hacíamos amistoso en septiembre como preparatorio, pues ellas para preparar la liga y nosotros lo hacíamos jugando con selección autónomica andaluza para preparar los autonómicos. Y me acuerdo que jugamos en contra una vez y ellas jugaban después contra Portugal o así y les pedimos camiseta y yo recuerdo que Monse me la dio a mí, me cambió la camiseta, bueno, me dio la suya y me la firmó y ese recuerdo sí que lo tengo grabado. Y luego coincides con ella. Y ahora, claro, sí, 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 sí. Esa esposa de tu entrenador, de tu Aguilar, además, y la tienes ahora cerca. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva eso? Sí, claro, ahora me río. Y ahora tenerla casi como tan cerca de ti. Sí, ahora me río y lo veo como diciendo, ala, yo de pequeña pues le pedía su camiseta y me encantaba cuando jugaba y digo, y ahora la tengo pues eso, la mujer de mi entrenador y cerca casi todos los días. Sí, pero eso me ha pasado con mucha gente. También con Rocío Gutiérrez era como, ala, Guti, qué bien juega. Y pasé al club de campo y empecé a jugar con ella y fue como, estoy jugando con ella. O la suerte de haber jugado también, haber coincidido en el club de campo con jugadores como Rocío Sánchez de la selección argentina. O sea, te pones a pararlo y te pones a pensarlo y dices, es que tienes la suerte de jugar y de aprender de mucha gente muy buena y muy importante que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso y encima yo entrenando cada día. O sea, que es doblemente premio. Así que eso me llevo. Y cuando coincidiste con Monse, ¿has pedido consejo de cosas? Sí, es que yo, o sea, tuve la suerte de coincidir... ¿O con Guti? No, con Guti sí, muchísimo. Aparte con Guti sí que coincidí mucho más tiempo. Con Monse, cuando yo llegué ya, justo ese año lo dejaba. O sea, que tampoco tuve la suerte de coincidir con ella en el campo. Sí que fuera del campo sí, pero dentro no. Y con Guti, pues increíble. Es que al final es una experiencia muy grande la que te llevas. No solo ya dentro del campo, sino es que fuera te transmite una serie de valores y de cosas como persona y como deportista que no mucha gente es capaz de hacerlo. Y, joder, sin duda Guti. Y encima, ahora jugando... Habiendo tenido la suerte también de jugar el Mundial con ella y, no sé, vivir la experiencia de haber conseguido esa medalla junto con ella te hace ver lo especial que es ella y todo lo que te ha transmitido durante todo este tiempo. Decías que te intercambiaste la camiseta porque lleváis el mismo número con Monse. Sí. Y hablando un poco de responsabilidad, ¿no? De tirar un poco del hockey andaluza, ahora ser como un poco de las estandartes. ¿Y cómo se siente una cuando le dicen que las niñas, las mamás, los papás compran las camisetas y piden llevar el número y el nombre de Carmen? Yeah, pues me deja un poco en shock, la verdad. No me lo espero porque, claro, no sé. Yo al final estoy haciendo este deporte porque me apasiona, me encanta. Y ver que lo que hago y lo que me apasiona tanto se transmite a las niñas pequeñas me hace una ilusión tremenda. Y ver que, como yo empecé también ilusionándome con Monse, con Carla Rebecky, con Lucha Imar, con toda esta gente que es súper importante en el hockey a nivel internacional, ver que esas niñas ven en mí algo así... O sea, no tengo palabras. Y si tú que entrenas, entrenas ahora niñas jovencitas, ¿qué es lo que más te gustaría transmitirles? O sea, ¿qué te gustaría que se parecieran de ti? Esas chicas a las que entrenas ahora. Pues, no sé, yo creo que me considero una persona muy pasional con lo que hago, sea lo que sea en todo mi ámbito, ya mi vida personal y deportiva. Entonces, yo creo que esos valores son los que siempre quiero transmitir a todos los niños que yo entreno, que es que hagan lo que hagan, lo hagan porque realmente quieren o porque les gusta lo que hacen. Y que si lo hagan, que no lo hagan a media, sino que lo estén haciendo al 100%. Y yo creo que eso siempre, como entrenadora también en este caso, siempre busco dar el máximo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y ese valor y esa garra es la que intento siempre transmitirle a todos esos niños y niñas. Y ser muy pasional en todo lo que haces, ¿eso te ha traído problemas alguna vez? Bueno, por ahora no. A ver, si lo hago es porque realmente considero que me va a venir bien o que es lo que quiero en ese momento. Entonces, si lo he decidido así, no tiene por qué. O sea, en el fondo es lo que quería en ese momento. Puede ser cosas buenas o cosas malas, pero al final de todo se aprende. Puede llevarte palo en la vida, obviamente, nadie hace cosas que, o sea, nadie es perfecto y todo el mundo va a comentar errores. Pero eso te hace ver luego, pues te hace aprender de las decisiones que has tomado. Entonces yo creo que no. O sea, yo creo que si las decisiones que he tomado con pasión o que yo realmente he considerado que son las correctas, no me arrepiento de ellas. Y a Carmen Cano, como jugadora primero y como persona, ¿qué es lo que más le gusta de ella misma? ¿De mí misma? ¿Qué pregunta más difícil? Es decir, no sé, yo creo que soy una persona positiva y alegre y que, no sé, disfruta con lo que hace y espero seguir disfrutando durante mucho tiempo más de ello. Y solo como jugadora, ¿qué es lo que menos te gusta? Pues igual la rapidez. Me encantaría ser mucho más rápida de lo que soy, la verdad. Es siempre un puntito que siempre a los preparadores físicos y a todos les he dicho de, joder, quiero siempre ser más rápida. ¿Por qué? Porque no tengo las piernas largas como tienen otras jugadoras, a nivel internacional sobre todo. Digo, me encantaría poder, pues eso, sprintar y notar cómo le gano a la contraria o cosas así. Pero bueno, todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y yo sé cuáles son mis puntos más débiles o mis puntos más fuertes. Así que, bueno. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran el día que cuelgas el estilo? Uf, ¿qué pregunta más difícil? Pues no sé, me gustaría que me recordase como... Las voy a poner fáciles. Sí, ya, ya, ya. Si no sería demasiado sencillo. Pues no sé, como una jugadora que siempre deja todo en el campo, sea cuando sea, y que no da una bola por perdida y que no, pues sea el cual sea el resultado, siempre intenta seguir al máximo y seguir escalando, escalando murallas por así decirlo y que siempre intentes y seguir superando sus retos. Vamos a hablar un poquito de este año porque ha sido un año muy especial. Sí. Bronce, título Copa con el club, o sea, no sé, es un título también un buen año europeo. ¿Con qué te quedas de todo? Supongo con la medalla del Mundial. La verdad que ha sido un año muy especial en todo el sentido, pero a nivel más personal y que más fuerte lo he vivido ha sido la medalla de bronce en el Mundial. O sea, creo que ninguna de nosotros antes de ir pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Obviamente lo piensas y dices, ¿por qué no? O sea, todo puede pasar, pero cuando estás ahí y lo ves tan cerca, sabes lo difícil que ha sido llegar hasta ahí y te das cuenta de que no es solo llegar y jugar un partido y ganar y ya está, sino todos los procesos que has seguido durante toda tu carrera deportiva para llegar ahí. Entonces yo creo que esa medalla es la que hay mejor sabor de boca que me ha dejado. ¿De quién te acordaste cuando acabó Pitaro en el final del partido contra Australia? ¿Qué te vino a la cabeza? Me vino mi familia, me vino los momentos más difíciles que me han llevado a estar ahí, me vino un momento de alegría, nos mirábamos la una y la otra y creo que ni nos lo creíamos nosotras mismas. No sé, fue un subidón en toda regla. ¿Cuál fue el peor momento durante el Mundial? Sin lugar a dudas, el partido contra Irlanda. O sea, yo recuerdo acabar el partido. Bueno, recuerdo ya durante el partido que una sensación de euforia y de la grada llena, se me ponían los pelos de punta cada vez que me acuerdo de la sensación que vivimos. Y recuerdo que cuando acabó el partido y ganó a Utah de Irlanda fue como un bajón de bueno, hemos perdido una oportunidad de oro y que puede que igual nunca se repita. Y encima contra Irlanda que a priori no, o sea, obviamente no infravalora ningún rival, pero hemos jugado muchísimo, nos conocemos muchísimo y eso también era un hándicap, era negativo para nosotras porque nos conocemos demasiado y se había mago los puntos de hila de fuertes que teníamos cada uno. Pero como que lo veíamos muy cerca y se nos escapó de las manos en el último minuto y eso es lo que más nos duele. Pero lo bueno de todo esto fue que al día siguiente nos despertamos y salimos contra Australia como loba a por ello. ¿Y en qué momento, o sea, fue por la mañana o ya fue antes de irse a dormir cuando ya cambiasteis el chip y ya os pusisteis con el chip de mira, tenemos este bronce aquí, es la bomba también? Yo recuerdo que acabó el partido y estábamos fatales, la verdad que nos mirábamos a las caras y teníamos una decepción continua con todas, o sea, en general llorábamos. Y recuerdo estar viendo los otros cuartos, Holanda-Australia y recuerdo en ese momento que casi Holanda pierde también y dijimos, joder, no puede ser que nos encontremos ahora a Holanda en tercero y cuarto también, o sea, ya lo veíamos todo muy negro porque te tocase quien te tocase sabíamos que era un rival muy complicado. Pero claro, nos miramos la una a la otra en la escena y dijimos, chicos, es que igual nunca jugamos por una medalla más, es que es el momento ahora de conseguir algo histórico también. O sea, no quiere decir que hayamos perdido hoy si es un palo grande y nadie quería perder, pero ya está, o sea, tenemos una oportunidad mañana también para conseguir otra medalla más. O sea, quien quiere que se sume al carro porque es que ahora es el momento de cambiar el chip y luchar por una medalla. Yo creo que en ese momento todas dijimos que es verdad, o sea, nadie no hubiese dicho que íbamos a conseguir una medalla cuando llegamos y ahora que lo tenemos también cerca, a pesar de eso creo que teníamos que cambiar el chip y pensar en el mañana y enfrentársemos a quien no enfrentársemos, tener que darlo todo, por lo menos que nos quedase la conciencia libre de decir, he dado todo, pase lo que pase, por lo menos he luchado hasta el final y si llevo una medalla a casa, pues mejor. ¿Y quién fue la que dijo, la primera que, por la parte obviamente del cuerpo técnico, quién fue la primera que se levantó y dijo, señoras, señoritas, queridas, amigas... ¿Contra Australia? Sí, en la de esa noche. Recuerdo que Mari se levantó, estábamos casi todas llorando con caras largas y dijo, chicas, ¿cuántas veces en vuestra vida vais a luchar por una medalla de bronce en el mundial? Y claro, fue como que todas nos giramos y fue como, es que es verdad. A raíz de ese pequeño, de ese golpe de la realidad, como que todas nos empezamos a mirar y a decir, es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad. A pesar del dolor que teníamos en ese momento, porque obviamente no se nos iba a ir y a las horas tampoco, sabíamos que esa oportunidad era única. Entonces yo creo que a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que se nos venía encima y de que teníamos que intentar ser positivas y buscar, como sea, que nos llegase la motivación para intentar enfrentar el partido de la mejor manera posible. ¿Y en qué momento del partido lo visteis más cerca? ¿O hasta que pitaron el final no estabais convencidas? ¿O ya antes de que acabara el partido, por el resultado y demás, ya decíais que lo vamos a conseguir? Yo creo que empezó el partido y ya desde el minuto uno dijimos, vuala, hemos salido súper enchufadas. Creo que en ningún partido, bueno, sí, sí lo notábamos, pero ese partido fue muy contento. Y estábamos todas yendo a una, o sea, todas queríamos esa medalla y eso se veía desde que entramos al campo. Y desde que marcamos el primer gol fue como ya, esto es nuestro, o sea, de aquí no se nos escapa, vamos ganando, no se nos va a escapar. Entonces a raíz de ese gol y del segundo gol que marcó Ali, creo, ahí dijimos, guau, o sea, no podemos ser ahora tan tontas de que el resultado nos sirva, que no nos hagan perder ahora o que no nos marquen un gol y intentemos ahora a nivel emocional bajar los brazos. Y entonces a raíz de ese gol y marcar el 3-1, ahí en el 3-1 fue el momento clave que nos miramos la una a la otra y dijimos, esto ya está, esto va a ser nuestro. ¿Y notabais que durante el partido como que vosotras os agrandabais y sin embargo Australia se iba un poco como metiendo para adentro porque vosotras estabais muy bien? Yo creo que sí, que en todo momento nosotras creo que nos mantuvimos mucho más fuertes que ella, a nivel físico y a nivel psicológico, todo, o sea, todo nos salía, íbamos juntas a hacer todo, o sea, todas sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer para ganar Australia y eso se vio en el campo desde el minuto uno. O sea, yo creo que Australia también fue consciente de ello y creo que no se esperaban que saliésemos con esa fuerza. Y el peso que se llevaba, hay que recordar, no que habéis ganado una medalla, es que habéis hecho historia para el hockey español, tanto para el femenino como en global para el hockey español, ¿notabais esa losa o esa sensación, ese peso de que no solo ganabais una medalla, sino que hacéis historia para ganar nuestro deporte? Sí, al final, conforme íbamos dando pasitos en el mundial, íbamos consiguiendo ganar, íbamos intentando escalar hasta conseguir llegar a una final, se iba notando, cada vez nos iban diciendo más, hala, lo estáis haciendo muy bien, seguir así, que podéis hacer historia, que podéis hacer historia, pero realmente tú dentro del mundial estás como en una burbuja y sí que eres consciente de ello, pero al final lo que más desea en ese momento es llegar al máximo e intentar llegar a una final y conseguir medalla, es lo que aspira en ese momento, pero claro, también tu subconsciente te dice que puedes hacer historia y claro, eso te puede jugar nervios, te pueden hacer que te pongan mucho más nerviosa al pensar que puedes hacer historia y que no hagan jugar mal o oprimida, entonces yo creo que en ningún momento llegamos a pensar del todo o a ponernos como esa presión de que podemos hacer historia, yo creo que lo hicimos porque realmente queríamos esa medalla y creo que nos lo merecíamos desde hace mucho tiempo y yo creo que esa fue la sensación que tuvimos en general todas. ¿Realmente llegabais convencidas de que podíais hacerlo o creíais que podíais estar peleando por hacerlo? Yo creo que desde que empezó el mundial o antes de empezar el mundial éramos conscientes de que todo podía pasar porque al final es un deporte que en cualquier partido todo puede pasar y eso se ha visto en años anteriores y todo, entonces éramos conscientes de que podíamos llegar hasta donde quisiésemos nosotras, pero también éramos realistas de que nunca habíamos llegado tan lejos como hasta ahora, entonces claro, conforme iban pasando los días y íbamos ganando partidos, cada vez éramos más realistas de que lo estamos consiguiendo de verdad, o sea que no es broma esto, lo dijimos y lo estamos haciendo, o sea es el momento ahora de que las palabras se han hecho y no al revés, porque al final siempre los años anteriores siempre eran, no hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero nunca pasaba y este año no, se estaba cumpliendo y todas lo estábamos viendo, todas estábamos a una y todas veíamos que de verdad se podía conseguir. Y todo lo que acarreaba, ¿cómo habéis llevado todo lo que acarreaba en paralelo a nivel mediático? Claro, habéis hecho historia y a nivel mediático además era en verano, que en verano es una época buena para eso, esto que, este aluvión y que fueran cámaras a grabaros de televisión cuando bajasteis en aeropuerto y demás, esto que, bueno, esto todo es nuevo. Hombre, la verdad que sí, fue increíble, y de hecho recuerdo que nos lo dijeron y estábamos esperando a las maletas que tardamos encima mucho en salir y decir, madre mía, que es verdad que nos están esperando las cámaras, ¿qué hacemos? Que no sé qué hacer, o sea, ¿qué hay que hacer? Porque, claro, nunca nos han pasado estas cosas y no es normal para nosotras ni hablar delante de la televisión, o sea, no estamos tan acostumbradas como lo pueden estar otros deportistas. Y claro, para nosotras fue un subidón que se reconociese nuestro trabajo, porque al final hacemos lo mismo que hacen otros deportistas, que a ellos les dan mucho más humo que a nosotras, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué es nuestro deporte y no se puede dar a conocer como el de ellos, si realmente estamos haciendo lo mismo? Entonces, claro, para nosotras fue un subidón muy grande que reconociesen ese trabajo y que reconociesen que hemos hecho historia para nuestro país, porque no es solo nuestro esto. También es de todo el mundo, entonces, claro, para nosotras fue una alegría muy grande que se acordasen por lo menos ese día de venir a recibirnos y de tratarnos también. ¿Y te reconocen más ahora? Bueno, a ver, a nivel de hockey de España, a nivel de las personas que juegan a hockey, sí, porque obviamente han seguido el Mundial durante todo este tiempo y nos han seguido nuestra carrera deportiva, entonces ahí sí que lo valoran y nos reconocen más. O sea, pero a nivel de calle, de que te paren, igual como a otro deportista, rollo Carolina Marín o Cristiano Ronaldo mismamente, no. O sea, obviamente no. El hockey no es tan famoso en este momento como para que te conozcan. ¿No has tenido ninguna anécdota después del Mundial? ¿En plan? ¿De que te haya pasado algo, alguien te haya parado, eres mi ídolo o cosas? ¿Qué va, qué va? No, no, no. ¿Ninguna, ninguna? En Alcalá, pero en Alcalá es que me conocen ya, entonces no es lo mismo. ¿Qué te ha pasado en Alcalá? En Alcalá eso, que pues es que la gente sí que cuando llegué de vacaciones de verano, en mi pueblo me recibieron pues por todo lo alto. O sea, tenía pancartas, cuando llegué encima eran las fiestas justo de mi pueblo y claro, todo el mundo se volcó. Y claro, tú llegar allí y ver que tu pueblo entero está volcado, animándote, gritándote, claro, fue un shock. Me quedé como diciendo, pero, 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 ¿qué es esto? Me dio hasta vergüenza de no quería ni salir. Era como, qué vergüenza, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y claro, ahí te das cuenta de realmente la gente que te quiere, la gente que te ha visto desde pequeña. O sea, la alegría tan grande y no sé, como que te han seguido desde todo este tiempo. Y en Alcalá fue lo mismo. La gente te veía andar por la calle y de repente se giraba como diciendo, sé quién es, pero, pero ya está. O sea, no mucho más. O sea, que si te pusieran, te ponen, nos ponen una placa a ti a llamar y o, o algo así, o hacéis el pregón en año que vienen las fiestas, ¿eso qué? Bueno, no sé yo si nos dejarán hacerlo, pero estaría bien, yo encantada. Todo lo que sea, sí. ¿Te habría vergüenza esta vez? No, no creo, no creo, no creo. Bueno, cerramos el 18, pero esto no se puede vivir del pasado. Empezamos el 19, año importante, año de clasificación. Clasificación Olímpica, que por último serían tus primeros juegos, en caso de acudir. Supongo que otro reto que encarar con esfuerzo. Sí, ya te he dicho antes que soy una persona muy pasional, que le encanta poner ese reto. Y el año que viene sabemos que es un año muy importante para el hockey, y para el hockey de España. O sea, como has dicho, pasado pisado. Somos conscientes de lo que hemos conseguido, que es el bronce mundial, que no es fácil. Somos conscientes ahora de lo que podemos llegar a conseguir si realmente queremos, y somos mucho más ambiciosos ahora. Pero ya no solo nosotras, las 18 que hemos participado en el Mundial. Tenemos un grupo detrás que es bastante grande, y entre todas nos estamos haciendo crecer. Entonces, en una parte está muy bien, porque el grupo aumenta muchísimo y aumenta muchísimo el nivel, pero claro, hay mucha más competitividad. Entonces, se presenta un año competitivo en todos los aspectos, y viendo las competiciones tan importantes que tenemos delante, pues con muchas ganas, la verdad, de afrontarlas y de ver hasta dónde podemos llegar. Porque la medalla de bronce ha sido un punto, un punto de reflexión para todas, de darnos cuenta realmente hasta dónde podemos llegar, y ahora queremos muchísimo más. Y el primer paso que tenemos que conseguir es clasificarnos para los Juegos Olímpicos, y el segundo, intentar hacer un buen papel en el europeo, que también lo tenemos este verano. ¿Y crees que ahora va a ser más complicado? ¿Crees que os van a tener más en mente las rivales, os van a vigilar aún más? ¿O ya os vigilaban suficiente? No, yo creo que sí. Yo creo que hemos dado un golpe sobre la mesa, y ya de antes éramos una selección, yo creo, que es bastante difícil de ganar. O sea, somos muy agresivas y somos muy competitivas jugando, y no es fácil jugar contra nosotras, y yo creo que son conscientes de ello. Y yo creo que ahora, al haber visto el resultado del Mundial, aún más. Yo creo que los equipos van a venir un poco más mentalizados, de que con nosotras puede pasar también cualquier cosa, y al igual que a nosotras, obviamente, contra ellas. Entonces, no sé, va a estar bien, yo creo, la competición. Yo creo que va a salir la garra de todos los equipos, y se va a ver un enfrentamiento bastante chulo para intentar conseguir la clasificación a los Juegos, en este caso. Hablabas del primer gran reto son las coquieseries de Valencia, y lo hagamos como favoritas, nos guste uno, ¿no? Sí, jugamos en casa, y al final jugar en casa te da un extra, ¿no? No va a ser fácil, también te lo digo, porque también la presión recae de nuestro lado. Entonces, claro, saber que somos favoritas en ese sentido, bueno, tenemos que saber llevar la presión y acatarnos las consecuencias que pueda pasar con ello. Pero también, como he dicho antes, estamos preparándonos ahora, somos conscientes de lo que se nos viene encima, tenemos que ser muy fuertes mentalmente para afrontar los partidos de la World Series, porque son los que nos van a llevar luego a jugar el Preolímpico, y sabemos lo que hay, sabemos que a mí en selecciones también muy fuertes, como Canadá, que estamos jugando a la serie con ellas, como Italia, que hizo muy buen papel en el Mundial, que no nos lo van a poner nada fácil. Entonces, a ver qué pasa, va a estar bien, pero creo que nos vamos a mantener muy fuertes y que nosotras también somos una selección que no va a ser nada fácil de ganar, y menos en su casa. Tú, tú, hablabas de la presión, ¿tú eres de las que prefieres jugar en casa o fuera de casa? Estás más tranquila, ¿prefieres, te es más cómodo jugar fuera o prefieres tener el público que te arroja? La verdad que siempre tener al público que te anime, te motive, te da un plus extra. Yo siempre lo he dicho, tener a gente que te esté animando todo el rato te hace motivarte muchísimo más que gente que te esté gritando lo contrario, por ejemplo. O sea, sí que te das más cuenta de que cuando vas a jugar fuera de España, el aluvión de personas que van a ver el hockey es mucho más grande de lo que puede llegar a venir a España, y por eso no estamos tan acostumbrados igual a los focos, o a los gritos, por así decirlo. Pero somos conscientes de que en España, y ahora cada vez más, se ha creado un boom también con el hockey, con venir a animarnos, y esto sin lugar a dudas en Valencia este año se tiene que notar muchísimo, porque nos va a dar fuerza desde donde no la hay. Oye, pero sí que, por ejemplo, ahora en España, a nivel de club, ya a nivel Final Four, a nivel Copa de la Reina, en este caso, y Bedrola, sí que habéis, sí que ya de los campos están hasta arriba, no quedan entradas. Sí. ¿No ha sido la adaptación a esto, ha sido fácil o, bueno, estáis acostumbrados y no es una cosa que os ofrece mucho? No, al principio, claro que no, te sorprende siempre ver la grada llena, por ejemplo, y eso en la Final Four y en Copa de la Reina, en los torneos más importantes, sí que se agradece. O sea, al final tú estás jugando por un torneo bastante importante que preparas durante mucho tiempo con tu club, y es uno de los más importantes que hay en España. Entonces ver que la gente se vuelca a venir a verlo y a animarte, o sea, se agradece muchísimo. Y que venga tanta gente a ver un partido de club en España, se ve que el nivel del desarrollo del hockey español está evolucionando. Entonces yo creo que es súper importante que se empiece a trabajar eso y que se dé el caso de que se llenen cada vez más la grada en España. Y nosotras como deportistas de cada club, yo creo que agradecemos todo el apoyo y toda la visibilidad que se le da. ¿Notáis que está creciendo la grada en España? Sí, este año creo que, entre todas lo hemos comentado, que no sé si a raíz de la medalla o de qué, ha habido un crecimiento grande a nivel del hockey. Lo hemos notado porque ya yendo a todas estas ciudades a visitarlas, sí que cada vez hay más niños apuntados o cada vez niños que te preguntan o por lo menos ya te ven en la calle con un stick de hockey y no te preguntan qué que es. Y esas cosas sí que te das cuenta de verdad que van evolucionando. El siguiente objetivo es el campeonato de Europa, como has dicho. Sí. Que ya está suelta del grupo, tampoco va a ser un... No tenéis un grupo fácil para acceder a las semifinales. Pues ahí el que paga un partido te puede dejar prácticamente jugando del quinto al octavo. Está claro, sí, sí. Nosotros ya sabemos que los europeos tampoco son fáciles y más que nada las mejores selecciones están también en Europa. Entonces sabemos que tenemos que pelear contra las mejores y que no va a ser nada fácil. Y más jugando en México. Entonces tenemos todo en contra, pero a la vez esto nos motiva mucho más a nosotras. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero al final tenemos que centrarnos en lo que a nosotras nos va a venir bien, en lo que tenemos que ir ganando y a ver qué pasa. Va a ser un reto también jugar en casa de Bélgica, en este caso, que también la tenemos nuestro grupo, y junto con Holanda, que en realidad luego nos vendría bien si vamos pasando rondas. Entonces, no sé, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que hay y ser conscientes de partido a partido a ir ganándolo y ya de ahí se verá como en el Mundial. Pasito a pasito. Y luego el tercero y último, que quizá el más importante, que es el que hemos hablado antes, que es el preolímpico. Si todo va normal, normal, o sea, normal, bien, regular, el preolímpico lo jugaríamos en casa. Sí. El final de octubre. Vuelvo a la pregunta. Quizá siendo un preolímpico, que es digamos que un puntito más que una hockey series, sí que se puede notar la presión, pero también mediáticamente se va a estar más encima, va a haber mucha más cobertura, va a haber muchas cosas. O igual, volvemos igual. Ya creo que superado lo del Mundial, también a nivel de eso ya todo lo demás ya... Hemos aprendido también a llevar estas cosas. Siempre tienes la presión, siempre tienes ese puntito de nervios que dices que eres consciente de la realidad. En el fondo es una realidad que tenemos que vivir con ella, es como todo. O sea, nosotras sabemos lo que hay y sabemos que si no ganamos el partido o no ganamos lo que tenemos que ganar, nos vamos a ir fuera. Entonces, tenemos que ser conscientes también de la realidad. Pero yo creo que esto nos tiene que hacer crecer como jugadoras y ser fuertes mentalmente. Y jugando en casa es que debemos ser conscientes de que tenemos que ganar. O sea, no hay otra. O sea, es que es nuestro objetivo principal y los equipos que vengan de fuera tienen que sentir ese miedo que les crea venir a España a jugar contra nosotras. Y ver, pues eso, que la afición se vuelque con nosotras y más si a un preolímpico que le den tanto bombo. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy duras mentalmente para conseguir nuestro objetivo en este caso. ¿Y Carmen Cano? ¿Cómo se quita la presión de ella a sí misma? ¿Qué haces? No sé, es una cosa tonta igual, pero bueno, que se pueda contar. Tengo mis manías siempre, por así decirlo. Siempre tengo que hacer las mismas cosas antes de jugar los partidos. Sí. O sea, tengo mis pequeñas manías. ¿De entrar al campo con el mismo pie? No, siempre me tengo que poner, por ejemplo, la espinillera izquierda antes de la derecha. Me tengo que dar los cordones después de ponerme la espinillera. Los tenga como los tenga, pero lo tengo que hacer antes de entrar a calentar con palo y bola. O sea, son pequeñas manías que me ayudan como a concentrarme más en lo que tengo que hacer. O sea, son pequeños procesos que hago para ir concentrándome poco a poco en el partido o meterme en la táctica y ir concentrándome poco a poco. A nivel de víspera, yo que sé, el juego a partidos es muy importante ya, muchos. Sí. Que eso supongo también ayuda a saberlo llevar ya mejor cuando... Sí, está claro. O sea, una vez entre mi primer partido con selección recuerdo estar pues nerviosísima no saber cómo cómo afrontar esto. Al final estoy cumpliendo un sueño que es representar España y jugar con selección que era lo que quería desde pequeña y claro, afrontar esos nervios y esos miedos de hacerlo bien porque en el fondo tú lo que quieres hacer es jugar como siempre has jugado pero claro, no es lo mismo con presión y con nervios. Entonces claro, tienes que ser consciente de que eso lo va a tener y que tienes que intentar volver al tedillo y jugar a hockey que es lo que llevas haciendo durante toda tu vida. Y yo creo que en esos momentos de presión de los que hablamos tiene que pasar lo mismo. O sea, tienes que dedicarte a jugar a hockey y a saber qué es lo que tienes que hacer. O sea, lo has estudiado, sabes qué movimientos tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Luego pueden pasar mil cosas pero lo que sabes hacer lo vas a saber hacer porque ya lo has comprobado anteriormente. Entonces, yo creo que es un momento clave en el que te tienes que dar cuenta y tienes que hacer clip de se acabaron los nervios, se acabó todo, voy a darlo todo. Entonces, de ahí hablábamos con lo de pasión. O sea, yo me olvido de todo y lo único que quiero es darlo todo. Correr, correr y presionar y defender como nunca. ¿Y tú cómo por eso sabrás que previo a un partido importante duermes bien? Tengo mis días. hay días que si estoy muy cansada no me importa y duermo bien y no pasa nada pero hay otros días que los nervios me pueden y sí que igual estoy más inquieta por así decirlo pero de normal cuando durante este mundial que ha sido lo más importante que hemos tenido sí que el partido previo a semifinal sí que dormí bastante mal por los nervios y por todo lo que conllevaba pero luego en tercero y cuarto por ejemplo dormí el tirón del cansancio y de que sabía que necesitaba descansar para poder darme 100% al día siguiente. Entonces, yo creo que va dependiendo de momento. Y antes de acabar vuelvo a lo del mundial que se me ha quedado en el tintero y me la has reconozado. El mundial tiene una foto que es la de todo el equipo y el staff con la medalla pero quitando esa foto la foto del mundial es tu gol a Alemania que nos mete que nos da la clasificación. ¿Esa foto la tienes? Sí, tengo marcada 8.000 fotos de ese momento sí, sí, de todas las perspectivas la verdad que fue un momentazo y sí, sí, la voy a marcar junto con la medalla porque creo que ha sido un momento que no voy a olvidar nunca y que no sé o sea, para mí ha sido un momento muy especial que pasó en el mundial junto con muchos otros pero ese me lo llevo más en concreto porque dio la clasificación a semifinales y sí, o sea, tengo mil imágenes que cada vez que encima la veo pues me vuelvo a vivir todo lo que he sentido en ese momento. ¿Y te emocionas? Mucho. ¿Te emocionas fácil? Sí, sí, de hecho hace poco me enviaron el enlace otra vez del gol y lo comentamos y fue como es que se me pone la piel de gallina todavía porque claro, te acuerdas todavía es que en realidad fue hace poco y yo que sé aunque sigan pasando el tiempo creo que esa sensación que viví en ese momento no se va a olvidar nunca. Quizás esa foto refleja lo que es Carmen Cano como jugadora. Sí, sin duda. Visibilitas.com con Raúl Cosín Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? A un nuevo capítulo de Visibilitas.com en Aros Olímpicos en Maratón Radio este programa y esta ventana en la que intentamos dar visibilidad al deporte femenino a nuestras protagonistas y hoy entre nuestras protagonistas tenemos justamente a una de las que está brillando especialmente en el mundo del atletismo y que dentro de lo que es este ámbito de Aros Olímpicos y el foco hacia donde se pone pensando en Tokio 2020 ¿por qué no? Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, Fátima, me imagino que ahora mismo ya afinando la pretemporada porque esto empieza ya la temporada 2019 está ya a la vuelta de la esquina. Sí, sí, la verdad es que ya estamos teniendo entrenamientos ya de calidad de cara a esta temporada y la verdad es que muy bien. ¿Cómo se enfoca o cómo estáis planteando una temporada que entiendo también es importante? Desde luego las mínimas se pueden sacar hasta el mismo 2020 pero ya hay oportunidades en 2019. ¿Cómo se plantea esta temporada para ti y también para tu equipo técnico? Pues a ver, tenemos primeramente este año el Mundial de Qatar de Doha y en pista cubierta el Europeo y pues con calma porque el Mundial es en octubre así que va a ser una de las temporadas más largas que ha habido desde el momento pero con ganas de ilusión estoy entrenando muy bien mejor que nunca no he tenido lesiones no he tenido lesiones graves y por las mínimas me encuentro muy bien y creo que puedo conseguirlo. Desde luego era un factor que en los últimos años habías arrastrado ahí un poquito el tema de las lesiones esa sombra que no te dejaba pero bueno esta temporada pasada yo creo que has dejado claro que eso como que queda atrás después por ejemplo de la actuación en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona sin ir más lejos Sí, sí las lesiones años anteriores me han dado mucha guerra pero poco a poco he ido creciendo también he ido madurando y las he sabido sobrellevar así que genial sí la verdad es que en Tarragona me salió reloj doble medalla doble medalla ¿qué tal? ¿cómo viste aquel momento de Tarragona? Pues fue súper emocionante porque yo me encontraba en muy buen estado de forma había entrenado muy bien pero en la longitud por ejemplo el primer salto pues ya hice marca personal en el primer salto entonces fue como doble motivación y ya pensé ya hice marca personal ahora voy a por la mínima del europeo y en el tercer salto cuando lo hice o sea no me lo creía o sea yo sabía que podía hacerlo pero cuando lo haces es como que no te lo crees no te lo esperas mi entrenador y yo nos miramos nos empezamos a reír fue súper emocionante luego el triple al día siguiente no al día siguiente no dos días más tarde igual lo mismo no me lo esperaba porque en el triple menos porque había estado entrenando más para la longitud había estado más centrada en la longitud y el triple pues es como que cuando hago triple desconecto de la longitud entonces me viene súper bien y en el triple tampoco me lo esperaba el 1392 casi casi cerquita de mi marca personal así que genial fue un campeonato redondo desde luego desde luego ahora mismo como ha sido evidentemente todavía eres muy joven pero ya se viene hablando de tu nombre desde hace ya mucho tiempo desde hace varios años con aquella actuación en el campeonato junior en la que me imagino que ya empezaste a estar en el foco también de los medios ya se empezaba a conocer y se hablaba mucho de tu nombre bueno nosotros nos conocemos desde entonces incluso un poco antes pero como has tú personalmente evolucionado como has ido progresando como es la Fátima de aquel momento en el que a lo mejor venía todo un poco de golpe y la que se encuentra ahora pues trabajando por intentar ir de forma definitiva en el juego ¿no? en Tokio claro al principio pues sí todo muy feliz muy happy todo pero llega un momento o sea me llegó todo de golpe y fue un poco de presión o sea no supe llevarlo en ese momento era muy pequeña también no supe llevarlo en ese momento pero poco a poco vas creciendo y te vas dando cuenta o sea esto está tu equipo técnico pero digamos que también es individual ¿no? claro y pues me ayudaron mucho después me vinieron las lesiones claro me imagino que en estos tiempos precisamente por aquella situación y por las lesiones que han sobrevenido luego pues precisamente cuando una persona además también es tan joven y demás me imagino que necesita mucho del respaldo de la familia de los entrenadores de compañeros para saber mantener los pies en la tierra y además con situaciones como las lesiones pues oye no venirse abajo y tener paciencia y tranquilidad eso es un trabajo mental importante claro por suerte yo tengo un grupo de entrenamiento increíble donde somos una gran familia me ayudaron un montón mi familia también mis amigos me apoyaron muchísimo y pues supe sobrellevarlo también tengo una psicóloga que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar las competiciones y yo creo que gracias a eso también es que es mucho la cabeza también claro es por ti sí en los últimos años se ha ido trabajando mucho se ha ido introduciendo mucho en el mundo del deporte la figura del psicólogo y la figura de esa persona que de forma de no sé como de coaching que ayuda a trabajar esa parte ¿no? sí sí gracias a eso he sabido sobrellevarlo y pues estoy donde estoy ahora mismo pero bueno también siempre con ese toque como medio tímido ¿no? a la hora de abordar las cosas en el sentido de que sigues con los pies en la tierra aunque justamente lo tuyo separarlos lo más lejos posible o todos los centímetros que se puedan por cierto no sé qué planteamiento tienes de cara evidentemente se diría aquello de ir poco a poco competición a competición y tranquilamente pero bueno con la temporada que viene ahora y la futura hacia Tokio ¿te planteas en este caso ir tanto en la categoría de triple como en la disciplina de triple como en la de longitud o apostarás según avance por una ¿qué planes llevas? pues de momento no nos hemos decantado por ninguna voy a seguir haciendo longitud y triple más longitud y pero la verdad es que no nos hemos decantado por ninguna disfruto con las dos es lo importante y pues ya de cara a los juegos ya veremos cuál hago o sea de momento estoy con las dos voy a seguir con las dos y pues no sé no sé todo dirá el tiempo dirá el tiempo dirá hace poco si me tuviera que te captar yo es que soy saltada de longitud entonces por la longitud te tira más te tira más tu especialidad precisamente por eso te iba a preguntar también hace poquito nada cuestión de mes y pico bueno pues después de que Concha Montaner anunciase que se retiraba estuviste precisamente en el homenaje no sé tú no sé si es solo con Concha o con otras compañeras o tú misma de forma autodidacta ¿quién ha sido importante en todo este tiempo que llevas en el atletismo y en este caso en los saltos importante en ese crecimiento tuyo? pues mi entrenador ¿todo a qué te refieres? no, sí mi entrenador he tenido mucha ayuda de Concha la verdad es una amiga más Niulca Montalvo también me ha ayudado muchísimo y mi familia desde luego con Rafa Blanquer que hizo lo que hizo en el mundo justamente del salto para empezar cuando era atleta profesional y inactivo y luego con figuras como las que acaba de decir de Niulca o de Concha buenos maestros tienes eso desde luego sí Niulca a veces cuando puede pues se acerca nos mira algunas técnicas me da consejos porque tenemos la técnica muy parecida ella y yo y pues sí que tenemos tenemos dos fotos ella y yo en el vuelo donde salimos iguales completamente iguales sois una fotocopia ¿no? saltando sí, sí totalmente y pues nada ellas dos me han ayudado muchísimo me han apoyado mucho y me han dado muchos consejos de los consejos fuesen de ella o de Rafa o de otros entrenadores compañeros tú a lo largo de ahora mismo del tiempo ¿cuáles son esos que de alguna forma te guardas especialmente o esos principios de alguna forma tuyos que te guardas siempre especialmente o vivencias que has tenido en positivo o negativo que siempre te acuerdas precisamente para seguir evolucionando en el mundo de saltar y separar los pies del suelo pero manteniéndolos fuera de lo que es la competición o mentalmente el que te sirva para guiarte y que no se pierda el norte como se suele decir el mantenerte tener esa paciencia pero para seguir evolucionando que son ya te digo pueden ser de Rafa de Concha de Nurka me estabas comentando o de alguna persona que te haya trasladado algo súper importante para ti pues mira uno que siempre me han dicho los tres los tres que disfrute que disfrute de cada momento que vaya a entrenar con ganas que lo haga todo con ganas y que disfrute o sea es lo más importante que disfrute de lo que hago es eso y tú como lo vives ¿cuáles son las que son tuyas? las de tu propia cosecha las que dices bueno esto no me lo ha dicho nadie esto lo tengo yo muy claro en la cabeza y por nada del mundo este tipo de pensamiento de fundamentos o de valores no los cambio pues yo siempre me digo que tengo que pensar en positivo siempre nada negativo y que cada competición es un mundo y son vivencias bueno y de las acumuladas hasta el momento claro ya vas sumando títulos a nivel nacional a nivel internacional hablábamos antes de los juegos tienes ahora mismo algo que te guardas especialmente de lo vivido hasta el momento y lo que te queda pero bueno hasta el momento te vas quedando ya con algunas cositas especialmente por lo que ha significado para ti o porque por ejemplo en el caso de los juegos antes hablábamos de las temporadas estas de las lesiones que a lo mejor fuese un bueno por fin se queda eso atrás no sé si te guardas algo especialmente en tu mochila ¿no? de vital sí pues mira hubo un momento cuando yo quedé campeona de España absoluta en longitud y en 60 siendo junior fue como que fue o sea fue un golpetazo como que me había ido hacia arriba luego llegaron las lesiones y como como que en medio desaparecí ¿no? entonces te das cuenta también de 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 lo que es el atletismo ¿no? pues llegan momentos que estás arriba claro y llegan momentos en los que estás abajo pero no te puedes derrumbar porque si te derrumbas ya te has liado claro y y te das cuenta de muchas cosas de quiénes son los verdaderos que están a tu lado y y eso con eso me quedo y luego al volver y a hacer marca personal y todo es como que te olvidas de todo lo que ha pasado y de todos los sufrimientos en los entrenamientos de todo de las sesiones de todo y disfrutas es como que te olvidas de todo y volver a disfrutar ¿no? de lo tuyo al fin y al cabo oye un poco por la parte personal para quien no te conozca tan de cerca y tal ¿cómo es? Fatima y a mí fuera de lo que es el foso fuera de lo que es el pasillo fuera de lo que es el módulo de entrenamiento ¿cómo eres? pues yo me considero una persona muy feliz muy no sé me gusta ayudar a los demás sin recibir nada a cambio no sé y no sé soy una persona muy sencilla y es que tal es que no sabría cómo definirme pero diría eso que soy feliz sencilla me gusta ayudar a los demás y y eso no sé no sé la verdad es que no sabría cómo definirme cuesta ¿no? cuesta hablar de uno mismo más bien que hablen los demás de ti yo desde luego la persona que he conocido de las veces que hemos coincidido y demás siempre te he visto con ese entusiasmo y esas ganas desde luego de querer brillar en el atletismo y de querer hacer las cosas bien como decíamos además están bien arropada y bueno de alguna forma agradecerte que hayas tenido estos minutos con nosotros el poder haber descubierto un poquito más el recorrido de Fátima de Amé y de cómo eres y darte bueno toda la suerte del mundo para la temporada que como decías tú hace un momentito pues va a ser larga va a ser con mucho trabajo y con ese foco ¿no? de Tokio 2020 ojalá sí muchísimas gracias esperemos que ese sueño se cumpla desde luego ¿no? te ves ahí sueñas con ello sueñas con Tokio 2020 sí la verdad es que sí tengo muchas muchas ganas yo creo que las ganas son las que me empujan ¿no? aparte de mi grupo mi entrenador mi familia las ganas y la ilusión de estar en unos Juegos Olímpicos yo creo que es el sueño de todo atleta pues intentaremos intentaremos ayudarte en ese empuje para que puedas llegar desde luego y representar a España en Japón dentro de nada porque el tiempo ya sabes pasa volando y esto que ahora parece que empieza una temporada larga cuando te das cuenta ya estamos ya estamos en 2020 ¿no? y estamos entrando a 2019 dentro de unas semanas y nos metemos ya en 2020 sí, sí muchas gracias Fátima un saludo un saludo gracias y seguimos en Aros Olímpicos cerramos ya esta entrevista de visibilitas.com seguimos en Aros y os dejamos con la siguiente sección con nuestros compañeros Aros Paralímpicos Aros Paralímpicos Aros Paralímpicos Aros Paralímpicos Aros Paralímpicos ¡Suscríbete al canal! Este rinconcito de Maratón Radio desde el que intentamos transmitiros toda la magia del deporte adaptado. Y de algo muy parecido a la magia vienen hoy a hablarnos unos invitados muy especiales. ¿Habéis visto la película de Campeones? Esa en la que un increíble Javier Gutiérrez acaba entrenando a un equipete de baloncesto de personas con discapacidad intelectual. Seguro que muchos ya la habéis visto y si no lo habéis hecho aún os recomiendo que no os la perdáis. Es una peli súper divertida y refleja muy bien la realidad de estos deportistas. Pues bien, para los que aún no lo sepáis, esta película está basada en hechos reales. El director y guionista valenciano David Marqués y el director Javier Feser quisieron transmitir a través del cine la historia de un equipo de Burjasot, heladeres, de personas con discapacidad intelectual. Hay mucho de verdad en esta peli y de esto vienen a hablarnos José Arturo Gisbert, actual presidente del club, y José Vicente Matíez, su vicepresidente. Buenas, José Arturo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de aros paralímpicos de Maratón Radio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Para todos aquellos que no han visto la película o que no conocen la historia de Laderes Burjasot, ¿podrías contarnos de forma así resumida la historia de este club, desde tu experiencia después de tantos años que llevas con ellos? La experiencia es que es muy buena y la película es una pasada, se hizo con mucha ilusión, bueno, de cuando vino el escritor a hacer las preguntas y eso, con mucha ilusión. Muy bien, pero ¿cómo nace en la vida real este equipo? ¿Cómo ha sido la realidad? Aunque hemos visto la película y siempre habéis dicho que es bastante fiel, ¿cómo es la realidad de ellos? Ay, ya de ellos es que aquí vienen los chavales y esto es como una familia, ¿me entiendes? Vienen chavales que no han tocado nunca un balón, de esto, de lo otro, y unos a otros ayudan y es como si fuera una familia a los chavales y todo. Y me imagino que aunque siempre decís que la historia es bastante fiel a la realidad, ¿este hace falta algo importante en la película, algo que te hubiera gustado que se contara? Por ejemplo, sabemos que el papel que hace Javier Gutiérrez como entrenador, en realidad era una mujer, ¿no, Esther? La entrenadora en aquella época, si no me equivoco. Sí, 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 sí lograda y eso. Y cuéntanos, ¿cómo era Julio Talavera después de más de 20 años como presidente del club, al que representa, por cierto, Juan Margallo en la película? Bueno, no era igual, pero bueno, era una persona muy, muy, muy de eso, llevaba muy bien a la asociación y que al fin y al cabo teníamos un trabajo, realizábamos un trabajo entre los dos muy bueno. Y ahora te quería pedir que nos alejemos un poquito de la ficción que dejemos la película de lado y que nos cuentes quién hay detrás del club. Háblanos un poco de esas personas que forman parte de ese equipo de baloncesto, ¿cómo son? Bueno, el equipo de baloncesto hoy en día son chavales jóvenes, porque hay dos o tres que son antiguos, son nuevos, que van ellos mismamente haciéndose acompañados y amigos que están intentando, cuando uno tiene un fallo, los demás tienen que estar muy bien, y sí, eso es, se está haciendo un equipo de amigos y de familia. Muy bien, y cada día sois más, ¿no? Ya estuvimos hablando que van, van sumándose caras nuevas, ¿no? al club. Sí, sí, por lo mismo que te he dicho antes, ahora se están sumando bastantes chavales a base sobre la sobre la película y eso, se están llamando más chavales y eso, somos ahora unos cuarenta y dos o cuarenta y tres. ¿Cómo están llevando ellos el tema de la película? Me imagino que que la habrán visto, ¿qué opinan? Porque sí que hemos podido leer, porque por vuestra parte es bastante fiel a la realidad, ¿y ellos qué dicen? Uy, a los chavales es un periodo que se lo pasaron muy bien cuando fueron a verla, y el día que nos fuimos a Basque, a lo que es la carrera de Basque, que estuvieron con los artistas, se lo pasaron bomba. Bueno, os deseamos mucha suerte con los Goya, ya ya me he enterado que que para los Oscar no ha habido suerte, pero pero oye, que aún he visto que estáis nominados a un montón de cosas, bueno, está nominada la película con vuestra historia y y enhorabuena, ¿no? Eso no pasa tampoco todos los días. Sí, en los Goya hay 11 nominaciones. Ya, ya lo he visto, una barbaridad. A ver si a ver si hay suerte. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo Arturo, José Arturo, os deseamos mucha suerte a todo el equipo de Averes y nos vemos muy pronto, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a ti y cuando quieras ya sabes a qué mejor tienes tu casa. Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego. Adiós. Y ahora vamos a hablar con José Vicente Matíez, vicepresidente de Averes Burgasot. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, la verdad que muy bien. Ya hemos estado hablando un ratito con José Arturo y nos ha contado algunas cosas del club y de lo que ha supuesto la película para todos vosotros. ¿Nos podrías resumir la historia real que hay detrás de campeones? Hacernos una especie de sinopsis de la verdadera historia del club o algo así. Bueno, pues la verdadera historia del club es como cualquier otra asociación que trabaja por chicos con discapacidad intelectual y esa es la verdadera historia. Después, pues te puedes resumir la historia de lo que ha sido Adérez hasta ahora y te empezaría diciendo de que empezó la asociación como una asociación para para discapacitados físicos en silla de ruedas. Y con el tiempo al no conseguir, estamos hablando de hace 26 años, al no conseguir dinero económico para poder trasladar a los chavales y patrocinar, entrar en una liga nacional y tal, pues lo que se hizo es que se convirtió en una asociación para discapacitados intelectuales. Dentro de eso, pues bueno, trabajamos pues durante unos años hasta que se consiguió meter al equipo, o sea, coger la mayoría de edad en el baloncesto y fue en el 2001 y a partir de ahí, pues vinieron cuatro años campeones de España, después tuvimos un segundo, un tercero y después ocho seguidos. Total son 12 campeonatos de España conseguidos. Casi nada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un palmarés bastante importante. Muy bien, ¿y qué ha supuesto esta película para el Adérez Burjasot? Para el Adérez Burjasot me supongo que habrá supuesto lo mismo que para cualquier asociación, o sea, todo lo que ha sido resaltar a la discapacidad intelectual y o sea, exponer la problemática que tenemos y que son muy capaces de hacer otras cosas, o sea, que no es una discapacidad tal cual, pues, pues bueno, eso nos ha supuesto, pues, una maravilla para todos. Visibilizar, ¿no?, la realidad de estos chicos. Pues sí, pues sí, porque la verdad es que es un hándicap que los chicos por siempre estaban como un poco como escondidos en esta sociedad y, bueno, y tienen otras capacidades y son, lo han demostrado, lo han demostrado la película, que son capaces de hacer cualquier cosa. Si se les pega un empujoncito, son capaces de hacer cualquier cosa. De llegar muy lejos, claro que sí. Y, por cierto, yo quiero darte a ti también la enhorabuena por todas las nominaciones a los Goya que ha conseguido vuestra historia y tengo una curiosidad que quería preguntarte. ¿Os han invitado a la gala? Pues la verdad es que no nos han invitado a la gala. No nos han invitado a la gala. Yo creo que deberían de hacerlo porque ellos son los verdaderos protagonistas y seguro que les haría muchísima ilusión, pero bueno, estaremos muy pendientes de ese día y muchísima suerte porque al final es vuestra historia y algo os toca también. Y, bueno, creo que también es importante preguntaros. ¿Y ahora qué? Después de este empujón que seguro os ha dado esta experiencia, ¿cómo ves el futuro de Adérez Burjasot? Hombre, pues el futuro de Adérez Burjasot hoy por hoy es bastante, o sea, tienen bastante proyección y, bueno, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y, bueno, trabajar lo máximo que podamos y conseguir lo máximo para que los chicos estén lo máximo entregados. Claro, ya nos ha contado José Arturo que van habiendo más inscripciones, van aumentando el número de chavales y, bueno, me imagino que como otras muchas entidades deportivas tendréis vuestras necesidades, ¿no? Económicas, de personal y, bueno, quería que nos contaras cuáles son por si entre todos pudiéramos echarles una mano. Pues la verdad es que siempre es necesario todo, la parte económica y la parte de gestión y la parte de proyectos. En este momento nosotros la mayor necesidad que tenemos sería porque tenemos la parte de patrocinadores hecha bastante conseguida al año 2019, pero en lo que es el tema de proyectos, pues la verdad es que necesitaríamos a personas porque tú date cuenta que nosotros somos una asociación bastante familiar y estamos en el pasito ese que hay que dar para hacerla profesionalizada. Entonces, ahí hay mucha necesidad de dinero y muchas veces no podemos acceder a hacerlo profesionalizado y para eso pues necesitaríamos personas que supiesen hacer proyectar todos los proyectos que nosotros intentamos hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros, como te he dicho, somos padres de familia y no somos capaces de proyectar esos proyectos en las distintas ubicaciones donde los tenemos que hacer. Entonces, muchas veces estamos muy cojos a la hora de hacer cualquier proyecto y dónde enviarlo o cómo clasificarlo. Claro, me imagino que hablas tanto a lo mejor a nivel privado de premios, diferentes categorías que existen o incluso subvenciones públicas y todo eso, ¿no? Para que la gente se pueda hacer una idea. Sí, sí, exactamente. O sea, muchas veces haces un proyecto, haces un taller, porque aparte de hacer el deporte como baloncesto, tenemos fútbol sala, tenemos petanca, tenemos de mesa y tenemos aulas y talleres y hacemos un poquito de ocio. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos ocio y empleamos un gasto, después no sabemos cómo ubicar o cómo hacer un proyecto, dónde ubicarlo para conseguir, pues bueno, una subvención. O un taller o un aula o… Lo dejamos al día abierto e invitamos a la gente que pueda estar interesada a contactar con vosotros. Si nos dices un e-mail o un teléfono, algún sitio donde puedan contactaros. Sí, el teléfono es 686-788-8969. Y el correo electrónico es secretariateres.gmail.com. Muy bien, pues ahí lo dejamos, a ver si podemos ayudaros a conseguir más apoyos. Y bueno, pues muchas gracias, José Vicente Matíes, vicepresidente de La Veres Burjasot. De nada. Ese equipo valenciano cuya historia ha dado vida a una gran película, Campeones, que hemos disfrutado muchísimo y seguiremos muy de cerca vuestra historia. Y ya sabes que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Un saludo enorme y a todo el equipo y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene donde os esperamos en el especial sobre deporte adaptado del programa Aros Paralímpicos. Que paséis todos una tarde maravillosa.